Este fin de semana comenzaron a aplicarse algunas nuevas reglas en la MLS. Algunas buenas, otras no tanto. Con la intención de darle mayor cantidad de minutos a los partidos de fútbol. Que se pierda menos tiempo. Y es un paso importante, sí lo es. Es positivo lo que hace la MLS. Ahora, la MLS tiene que empezar a preocuparse más por la calidad que por la cantidad. Sí, por la calidad. Y no tanto la cantidad de minutos. ¿Que es importante jugar mayor cantidad de minutos? Claro que lo es. Pero también es importante que los jugadores jueguen bien al fútbol. Y hay cada uno. Hay cada uno, por Dios. En todos los equipos. Vi el fin de semana, por ejemplo, el triunfo de Inter Miami contra Nashville. No, no, no. Hay jugadores que yo digo, no pude jugar yo al fútbol, no fui profesional, hubiese sido, viendo el nivel de algunos jugadores. A Inter Miami le costaba hacer cuatro pases seguidos. Del fondo hacia el medio no podía manejar la pelota. Dos, tres pases y la perdía. Y lo propio Nashville. El arquero Pánico, Elliot Pánico, fue reemplazado por el pésimo primer tiempo que tuvo. Pero fue tan malo lo de Pánico, que en un momento hasta recibe una pelota que era para despejar hacia el lateral, hacia adelante. Y le pegó tan mal que la tiró al córner. Estaba solo, completamente solo. Errores en la salida, en los dos equipos. Pero garrafales, mejores principiantes, muchas limitaciones técnicas. Entonces la MLS se preocupa por dar mayor cantidad de minutos, pero no se preocupa por mejorar el nivel individual de los jugadores. Entonces, ojo con eso, porque hay que mejorar ese nivel. Porque así el fútbol de la MLS va a ser un fútbol con goles producto de errores, no con goles producto de generación de fútbol. A ver, cambios importantes. El tema de la sustitución cronometrada, que es algo que se aplicó en esta fin de semana y de ahí continúa para el resto de la liga. ¿Qué es lo que se lleva a cabo en este caso? Dice, si un jugador no abandona el campo dentro de los 10 segundos, el jugador que lo va a reemplazar no puede entrar por un minuto. Es decir, acá la idea es, señores, los cambios rápidos. Pero entra el 8, se va el 5, el 5 tiene 10 segundos para salir. Si en 10 segundos no sale, no sale el 5, el 8 tiene que esperar un minuto. Y queda el equipo con 10 hombros un minuto. Entonces va a tener que empezar a aprender cada futbolista que eso de salir con lentitud, de saludar a los compañeros, de hacer tiempo, no sirve. Ah, hizo tiempo, fueron 11 segundos, 12 segundos, queda fuera. El otro no puede entrar, no puede entrar. Está bien, es bueno, es positivo. Eso lo aplaudo de parte de la MLS, que ya lo probó en la MLS Pro. Se gana tiempo porque todo equipo que está ganando hace tiempo, hace tiempo, tratando de quemar minutos o segundos cuando el futbolista abandona un campo de juego. Esto no va a aplicar en lesiones o en cambios de arquero. Pues claro, un jugador se lesiona y lo tienen que reemplazar, no puede salir con la rapidez que implica 10 segundos, cuando a veces hasta tienen que llevarlo en camilla o llevarlo apoyado, ayudado por algunos jugadores. Por lo tanto, es algo importante, lo aplaudimos, lo aplaudimos. Ahora, hay reglas que hay que decirlo, hay reglas que llaman la atención, y la vi casualmente en el partido Inter contra Nashville, que tiene que ver con el tema de las lesiones. Si un jugador está lesionado, pasa 15 segundos en la cancha, llaman a la asistencia, a las camillas, y lo sacan del campo de juego. Por dos minutos no puede entrar, mínimo dos minutos, puede que demore más. Puede estar dos minutos fuera de la cancha. Es decir, que si un jugador está lesionado, aunque se recupere a los 30 segundos al minuto, no va a poder entrar. Y pasó con Nashville, pasó con un futbolista de Nashville, que hubo un golpe, lo atendieron, y estaba listo para ingresar. Y el cuarto árbitro, esperando los dos minutos, no lo dejaba ingresar. Pero Nashville, el partido lo estaba perdiendo, por lo tanto no estaba haciendo tiempo. Es una regla injusta, es injusta. ¿Qué pasa si a ver el defensa central de un equipo recibe un golpe, no se recuperan 10 segundos, llegan los 15, viene el médico, viene la camilla, lo sacan de la cancha. Ya el equipo se queda sin un defensa central, que es un puesto clave en el fútbol, clave. Mi equipo está perdiendo, y me quedo sin el defensa central. Ya le ponen el spray, ya está recuperado, a los 30 segundos. Tiene que esperar un minuto y medio más fuera de la cancha. Y de repente con 10 hombres me terminan haciendo el gol. Estoy con 10 hombres un minuto y medio y más en el gol, por no tener al defensa central. Cuando mi equipo estaba perdiendo. Y no hay, cuando pierdo, cuando pierdo, no hay ninguna intención de hacer tiempo. Acá lo que se intenta con esta regla es evitar hacer tiempo en que estoy lesionado, me duele la rodilla, entra el médico, me atiende al médico, tardo en salir. Y comí mucho tiempo afuera, entre salida y entrada y bla, dos, tres minutos que el partido no tuvo ninguna actividad, producto de mi lesión. Se evita eso, que está bien, pero está mal cuando analizamos la otra cara. El jugador que está realmente lesionado y que por dos minutos tiene que estar afuera. Cuando su equipo está perdiendo y ya está recuperado. Ojo con esta regla, porque cuando llegue algún gol de un equipo que está perdiendo, que no está haciendo tiempo, van a empezar a decir, pero entonces lo perjudicó a un equipo cuando no había ninguna intención de que el minuto simplemente había sido perjudicado por una lesión. Ojo con esto porque la verdad que es una regla peligrosísima en ese sentido. porque va a haber injusticias y después algún equipo con ese gol puede quedar eliminado por no dejar entrar al jugador ya recuperado. Hay una modificación que los anuncios del VAR van a ser manifestados, anunciados hacia el público y hacia los televidentes. Perfecto, está bien, parece bien. El VAR anuncia algo, decide algo, como pasa en la Liga MX, al público se le avisa, se le cuenta qué pasó, qué decidió y al propio televidente. Ahora, ahora, esto de la MLS, de buscar pequeños detalles, está bien. Porque quieren enseñarle a la gente, porque quieren que la gente termine yendo más a los estadios, viendo un espectáculo con mayor cantidad de minutos. Pero tengo que insistir en lo que decía al comienzo. Hoy vemos que Messi hace una diferencia abismal en la Liga. Y Messi es el mejor futbolista del mundo, lo es. Ya el físico no le responde como antes, ya ahora le cuesta, pero sin embargo sigue haciendo diferencias. Una asistencia, dos goles contra Nashville. ¿Por qué tanta diferencia? Y porque los rivales son muy limitados. Esa diferencia no la hizo un CONCACAF, Messi. No la hizo Suárez en CONCACAF y acá lo mencionamos. ¿Por qué no la hizo? Porque los rivales son otros. Entonces, que empiece a preocuparse la MLS por mejorar el nivel de los jugadores. Me llama la atención, me llama la atención que por ejemplo en el tema de los porteros haya porteros tan limitados cuando Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país de porteros. Como aquí los estadounidenses aprenden a disputar deportes con las manos, que básquetbol, que fútbol americano, que béisbol. Estos muchachitos después se sienten cómodos a la hora de atajar. Y por eso Estados Unidos siempre ha tenido buenos arqueros. Pero no es el caso. Hay que poner un arquero de 35 años para solucionar problemas como Joe Willis por el susto, por los errores garrafales que tiene un arquero como pánico de 27 años. No un jugador de 20, 22, 27 años ya hecho y derecho. Messi hace diferencias por el nivel de los rivales. Independientemente de las condiciones de Messi. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Cristiano hace tanta diferencia en Arabia Saudita? Tantos goles. Cuando Cristiano iba a jugar con el United, la Europa League y no hacía goles. A Cristiano le costó en la Premier, no hacía diferencias. Le costó en la Europa League cuando era titular. Porque el Inter-Hack decía, no juega la Premier, pero juega la Europa League. Y Cristiano no podía hacer diferencias. Ya no era el mismo. Barreba Saudita ya hace una gran diferencia. Por los rivales que tiene enfrente. Lo propio está pasando con Messi en esta liga. Entonces a los rivales, si bien entiendo que se quiere que Messi haga goles, que Cristiano haga goles en Arabia Saudita y que los grandes jugadores aparezcan y hagan la diferencia, hay un mensaje que los que están marcando, defendiendo o atajando son muy limitados. Y no podemos contratar jugadores tan jóvenes con pocos recorridos en equipos de primera división, de ligas que son ligas que no tienen ninguna trascendencia a nivel mundial y vienen a jugar a la MLS. Llegan algunos jugadores importantes, llegan. Pero llegan muchos jugadores que no tienen categoría para poder potenciar un equipo. Si no hay mejor formación de jugadores en Estados Unidos, si no hay mejor nivel en contrataciones de jugadores en Estados Unidos, seguiremos viendo lo mismo. Una liga que muchos se conforman porque ver muchos goles, porque pareciera que hasta los errores lo termina entreteniendo, pero estará muy lejos del gran nivel de fútbol, que se ve en Europa y hasta en algunos lugares de Latinoamérica, porque tanto en Brasil, en Argentina y en México se juega mejor fútbol que la MLS, aunque económicamente esté muy por debajo en Latinoamérica de lo que se termina invirtiendo, gastando y generando en este país. Ojo a eso, que no se preocupe la MLS solo por la cantidad, que se preocupe por la calidad. Es así y punto. Hasta la próxima.